El gobierno distrital, Policía Nacional, Ejército Nacional y demás autoridades de Barranca Bermeja se reunieron de manera extraordinaria en las últimas horas para afrontar los hechos sucedidos que dejaron como saldo cuatro personas fallecidas por atentados sicariales durante el fin de semana, entre ellos Jason Buenaños, conocido como Chamuco, reconocido líder deportivo de la Comuna 1. Acabamos de terminar comité de orden público con la presencia de toda la institucionalidad, analizando los hechos sucedidos este fin de semana y tomando las medidas más importantes para poder actuar de forma rápida. Sin embargo, el mensaje primario y el más importante es nuestra solidaridad con las familias de las personas que fueron víctimas este fin de semana. En especial queremos mandar un mensaje de solidaridad con la familia de nuestro amigo Jason Buenaños. Lamentamos profundamente lo que sucedió, sabemos del papel tan importante que jugaba, no solamente en su comunidad, sino en nuestra sociedad como tal. Las autoridades en esta reunión rechazaron estos hechos y se pudo conocer que se estableció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por quien permita la captura a los responsables de estos asesinatos durante este fin de semana. De manera categórica rechazamos estos actos de violencia y los acompañamos también, por supuesto, con contundencia de nuestra fuerza pública. No permitiremos que los violentos sigan haciendo de las suyas en nuestras diferentes comunas. Por lo tanto, vendrán sostenidas operaciones en cada uno de los barrios con nuestra Policía Nacional, con nuestra Armada y, por supuesto, con nuestro Ejército. Pero también el Comité de Orden Público ha tomado la determinación de ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes puedan aportar información que permita la identificación y la posible judicialización sobre los hechos cometidos durante el fin de semana en nuestro distrito. Desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio, se aseguró que se trabaja de manera articulada con la seccional de investigación criminal SIGIN y la Fiscalía General de la Nación para dar con el paradero de los responsables de estos hechos. 320-305-3103 o 315-800-4945 son las líneas que están habilitadas para recibir información que lleva a la captura de estos delincuentes.